El filósofo Thomas Carlyle llamó a la economía la ciencia lúgubre, pero eso fue antes de que se inventaran las compras compulsivas. De hecho, gran parte de la economía global depende de que los estadounidenses vacíen sus billeteras. Para poder entender la economía estadounidense, debes comprender al consumidor. Constituye cerca del 70% del PIB, ya sea ropa, comida, víveres, cenas en restaurantes, boletos de avión o cualquier tipo de bien o servicio que los estadounidenses compren. Si miras algunos de los indicadores tradicionales, el consumidor estadounidense aún se mantiene estable. La gente sigue gastando a buen ritmo. Pero si miras debajo de la superficie, la situación ya no se ve tan bien. En verdad no entiendo cómo la gente logra seguir así. La situación económica en la que estamos viviendo es ridícula. La realidad es que los precios de los bienes y de la comida no bajarán nunca más. ¿Está el consumidor estadounidense agotado? Es difícil de saber. Para poder entender el presente, debemos volver a una etapa que parece haber ocurrido hace 100 años. Como sabes, en marzo del 2020 la economía global se detuvo y los gobiernos tuvieron que inyectar mucho dinero en la economía. Ya nadie viajaba y casi no se salía a comer. Muchas personas pudieron trabajar desde casa y no perdieron sus empleos. Así que seguían ganando dinero, pero gastaban mucho menos. Los ahorros de la gente aumentaron mucho. Y cuando las restricciones del COVID-19 empezaron a reducirse, el mundo volvió a la normalidad y los consumidores comenzaron a despilfarrar. Querían recuperar el tiempo perdido, así que comenzaron nuevamente a viajar, a comprar productos lujosos y a salir a comer en restaurantes caros. Pero todo tiene su fin. Y el frenesí de compras estadounidense no es una excepción. Lamentablemente los ahorros de la pandemia ya se agotaron. Así que ese margen que los consumidores tuvieron por mucho tiempo ya no existe. Los desafíos de crédito se intensificaron y los prestatarios luchan con la alta inflación. ¿Por qué preocupa la inflación? ¿Por qué tuvimos esta inflación? La inflación ha sido sin dudas el asunto económico más relevante de los últimos años. Para el 2022 la inflación alcanzó el 9,1%, algo no visto desde 1981. Si tienes que viajar, ahora el vuelo cuesta más y los hoteles también aumentaron. Ir al supermercado es más caro y verás que las cuotas de tu auto y tu casa también aumentaron, por lo que realmente se nota la inflación. Y si bien recientemente la inflación comenzó a disminuir, eso no implica que los precios vayan a bajar. Solamente significa que tardarán un poco más en subir, por lo que los consumidores tienen que tomar decisiones sobre qué gastos hacer. Las empresas están reaccionando a las decisiones que los consumidores deben tomar. Por ejemplo, si McDonald's nota una desaceleración en las ventas, eso indica que la gente está prefiriendo almorzar en su casa para ahorrar. Algunas empresas comenzaron a ofrecer promociones para atraer a más clientes. El presupuesto de los estadounidenses está más ajustado, por lo que si salen buscan gastar menos. McDonald's y Starbucks están hablando de un cliente más consciente de los precios. Esas situaciones pueden ser una señal de advertencia como los canarios en las minas. Y hablando de señales de advertencia, hablemos de la deuda. En este momento, los estadounidenses tienen una deuda de más de 17 billones de dólares en total. Y ya estamos viendo retrasos en los pagos de hipotecas, préstamos personales y para autos, deudas estudiantiles y de tarjetas de crédito. Y claro que con las tasas altas, la gente debe pagar mucho por esos saldos de tarjetas de crédito. Por lo que si estás enterrado en esas deudas, tu capacidad de gastar en la economía se verá afectada. Pero eso no es todo. Hay más deudas. Así como el universo tiene materia oscura, la economía estadounidense tiene su propia versión y se la denomina deuda fantasma. Hay 17,8 billones de dólares en deuda que podemos ver. Pero lo que asusta aún más a algunos expertos es la deuda que no vemos. Esta deuda fantasma se echa en la economía y podría ocultar el malestar de los consumidores. El concepto de deuda fantasma se centra en los servicios de comprar ahora y pagar después, que últimamente se nos ofrecen en las compras en línea. Podría decirse que estos servicios pertenecen al mundo de las tecnofinanzas. Es una nueva versión de una idea antigua. Es como el sistema de apartados. Puedes comprar este producto y abonarlo 100 dólares ahora o puedes pagarlos en cuatro cuotas. Los servicios de comprar ahora y pagar después se han vuelto muy comunes y hemos comenzado a ver consumidores usándolos para comprar alimentos y productos cotidianos. Uno de los desafíos de estos servicios es que no tenemos mucha información sobre ellos. Dado que no deben brindar información a las agencias de crédito como las tarjetas de crédito. Son un misterio total. Son una incógnita y eso a los economistas no les agrada. ¿Podrías darme un minuto? Necesito buscar algo en mis notas. Sé que por aquí tengo algunas estadísticas. Mencionaré algunos números para que te hagas una idea. Algunos estiman que los servicios de comprar ahora y pagar después respaldaron unos 75 mil millones de dólares en compras en línea. Otros proyectan que estos servicios podrían alcanzar los 700 mil millones de dólares a nivel mundial para el 2028. El aumento de la dependencia del crédito y el endeudamiento sugieren que los estadounidenses no están ganando lo suficiente. Esto tiene sentido dado que el crecimiento salarial se ha desacelerado durante los últimos dos años y apenas se ha mantenido al nivel de la inflación. A largo plazo, los salarios no están al nivel del costo de vida. Hay un nuevo estudio de JP Morgan que demuestra que a los consumidores de bajos ingresos se les está haciendo cada vez más difícil poder pagar sus cuentas. Cuando estas personas tienen un problema médico, pueden acabar en bancarrota. Pero los estadounidenses de menor nivel económico no son los únicos que sufren. A pesar de que los propietarios de viviendas o inversionistas en acciones han ayudado a mantener el gasto de los consumidores, los informes también revelan que una cantidad alarmante de hogares con ingresos de hasta 250 mil dólares anuales están viviendo al día. La idea en Estados Unidos siempre fue que si trabajabas duro e ibas a la universidad te iría mejor que a tus padres. O al menos era la idea de quienes nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Pero al parecer el estilo de vida que la gente cree que merece se ha vuelto más costoso. Y eso termina creando un gran pesimismo respecto a la economía. El aumento de los costos, el menor crecimiento salarial y la deuda insostenible, tanto la conocida como la fantasma, constituyen una triple amenaza para los consumidores estadounidenses de todas las clases. Tal vez te preguntes si entre tanto pesimismo hay algo positivo. Y sí, lo hay. La Reserva Federal comenzó a recortar las tasas de interés en septiembre tras haberlas mantenido en un máximo de dos décadas durante más de un año. ¿Hay algo de esperanza de que las tasas más bajas beneficien a la gente común? Hasta ahora, muchos expertos creen que la Reserva Federal logrará regular la situación. Pero aún queda bastante sufrimiento por delante. La Reserva Federal